Lo que aún ya fue no será, ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte, de cual piste me cansé Vete a volar a otro cielo, y deja abierta tu jaula Tal vez otro corrió callar, pero dale, te bebes En vivo, en vivo, en Giorgio La luz, no quiero nadar, si estuviera sido ayer lo tomaría Tomaría, la primera vez que ofreces, para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya, que ganaría Lo que un día fue no será, ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte, de cual piste me cansé Vete a volar a otro cielo, y deja abierta tu jaula Tal vez otro corrió caiga Pero dale, te bebes En vivo, en Giorgio, Internacional Evolución Solo Giorgio puede hacerlo No cambie, la alegría no se detiene en Giorgio Internacional En breve continuamos con más del contenido de Giorgio Internacional La variedad de muebles y electrodomésticos de todas las marcas Ustedes pueden conseguir aquí las deberas, los televisores, los abanicos Aquí en Electromuebles Mella, en la carretera Mella 368 En el kilómetro 8 y medio, con los teléfonos 788-8413 Y también el 594-1333 En el Almendro, dos tiendas, una en el Almendro y otra aquí en la carretera Mella 368 Ahí están todos los muebles del momento Aquí en Electromuebles Mella Doña Aida es la dura, la que le dice a usted los buenos precios Electromuebles Mella Crédito a distante Hotel Restaurant Astoria A solo 5 minutos del aeropuerto de las Américas Un hotel con cómodas habitaciones Hotel Restaurant Astoria Las comidas de primera Usted la consigue en Astoria Marque ahora al 809-523-5112 Ocuméguese con el propietario, con el administrador, el señor Juan de los Santos Hotel Restaurant Astoria A solo 5 minutos del aeropuerto de las Américas Que restaurar, que bonito, Astoria Distribuidora William Una tienda completa Distribuidora William Todo lo que usted quiera lo consigue En Distribuidora William Una tienda que lo consigue todo Distribuidora William En la Padre Castellanos, Antigua 17 Esquina Yolanda Guzmán Y en la Felipe Visible Perdomo Esquina Manuela Díez, Villa Consuelo Marque ahora los teléfonos 809-538-4332 Y 829-538-4332 Distribuidora William Rama diferente, como lo quiere la gente Alegría y diversión Le traemos por montón Y concursos Y llamadas Entrevistas Y regalos Que pro Sábado Sábado Mystic Cómodas habitaciones Las habitaciones cuentan Con todo Seguridad Usted tiene un hotel completo Y es El Hotel Mystic Restaurante y Bar En la Zona Colonial Marque ahora 809-686-3627 Y 221-8323 Hotel Mystic Chau 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 Bota de lluvia, no es el vacío Las ritmas que vienen del corazón Bota de lluvia, no es el vacío Las ritmas que brotan por si ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fui para ti Y fácilmente yo en tus pies caí Y trago amargo que de ti decidí Y ahora no sé, no sé qué será de mí Bota de lluvia, no es el vacío Las ritmas que vienen del corazón Bota de lluvia Cacao, 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 cacao Cacao, 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 cacao Cacao, cacao, cacao Hoy en vivo en Georgia Internacional El Alfa, hoy, aquí, en el dueño del sábado, El Alfa, es vivo. Este sábado retumba el escenario más alegre de la televisión dominicana, George Internacional, en escena la música de Arturo Sabroso y el Jay-Z, el género urbano representado por El Alfa y los Pachuché, sin dejar afuera la música de Amargue, la bachata en voz de Allende, siguen las entrevistas VIP, los concursos, los premios y las sorpresas en el líder popular de los fines de semana, este sábado a reír con Miguel y Raymond, sigue buenísimo. Pero dime quién, no ha caído preso. Omega regresa con su mambo. No le voy a explicar cómo es eso, muchos artistas ya han caído preso. Vuelven las travesuras del niño problema, pingüilo. Ustedes no me merecen como yo. Además los movimientos de Ratatá. Tú me estás amenazando. Manga tu tabla que te voy a dar para abajo. No, pues no me pago de aquí, no me pago. Yo estoy desarmado. A reír con Miguel y Raymond sigue arrasando. Este sábado a las 8 de la noche por Telemicro Internacional. Muchos artistas ya han caído preso. Todo esto conlleva un proceso. Este sábado en El Extraordinario estamos de Halloween. Un dígalo como pueda lleno de misterio. En nuestra entrevista extraordinaria tenemos a Mía Cepeda. Continuamos con el Campeonato Nacional de Salsa. Y seguimos buscando los reyes urbanos. Desde Puerto Rico. Rakim y Ken White, Arcángel, Zion y Lennox, Plan B. Todos ellos, la fórmula de Pina Record. La participación de Ariela Madera. Nos invade el merengue de los potros del caballo. Y en una televisión esperada, llega el famoso biberón. Secreto. Todo esto y mucho más en El Extraordinario de Telemicro. La esencia de la música dominicana ya tiene un lugar. Típico TV. Es un programa donde el merengue típico, la bachata y demás encontrarás. Bajo la conducción de la bella y carismática Wendy Vargas. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Así que no te pierdas entrevistas, reportajes y todo lo que envuelve la música autóctona de nuestro país. Típico TV, domingos a las 3 de la tarde, por Telemicro Internacional. Más que venderte productos o jugar con quien asusta más, en Noticias Telemicro nos importas tú. No queremos ni pretendemos jugar con los hechos. Detrás de las historias que contamos, están envueltos tus sentimientos y las necesidades que afectan tu comunidad. Noticias Telemicro es un puente entre tu problema y la solución. Cada noche cerramos el día contándote lo que tú necesitas saber. Por la salud del presidente. Los milagros monetarios en los deportes les contaremos. En los enfrentamientos. En la central electoral. Presidente de la República. Al punto que luego desea. Continuar. Un programa. Noticias Telemicro. Está en ti. La orientación migratoria es una manera maravillosa de servir a mis compatriotas dominicanos y también a muchos extranjeros. Cada día me preocupo por dar lo mejor de mí, enriqueciendo mis conocimientos como abogada experta en el tema migratorio hacia Estados Unidos, Europa y Canadá. Para así brindarles el mejor de los servicios en una época de actualización constante. Es por eso que este y todos los sábados nuestra cita es por Telemicro Internacional a las 4 de la tarde en nuestro programa Migración con Judith Félix. Los espero. Sábados a las 4 de la tarde por Telemicro Internacional. Empieza el día orientado y con la información actualizada. Este grupo de profesionales de la televisión llevan a tu pantalla todo lo que pasa aquí en el mundo. Además, reportajes, salud, tecnología, entrevistas y espectáculos en el programa más completo de la mañana. Por eso los dominicanos aquí y alrededor del mundo lo prefieren. Matinal, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Telemicro, tu canal. Este sábado retumba el escenario más alegre de la televisión dominicana.